MENTIRAS 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 Palacio Igual preferentes En 주는 paranormal Esos beaquí intervenciones Cuando es tanto capability Y pues O Lo decir lo decora Acepté las mentiras Porque si era verdad al final me taran Al final me taran Como los gramos en la tana Yo no encontré panas Porque las mentiras se cuentan como dagas En el mundo en que viven mañana A mí me mintieron el domingo Me dijeron que la droga estaba 1 con 5 Soy distinto Para el tratador ya ni va distinto Lo que se entiende se entiende Si me tiro gente Estás sonando fuerte Lo que pasa aquí es que estás muy entretenido Vilo por la droga, no pones también Vine porque lo siento Y porque pa' ganarte me basta el primer intento Dime la verdad, es como te lo comento Dime la verdad, que quiero morir creciendo ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Tiempo! Es como lo siento, pobre, que habrá espacio Como un corto de espejo te arrastro Eres la teoría de cuerdas No puedes concebir los astros ¡Bum! No puedes concebir los astros Cabrón, ya la llegas No te sabes, pero en la fecha Eres más antiguo que un azteca Yo no comprendo los astros Me llevo el premio planeta ¡Bum! No pillas, no brillas No te humillas Soy un tanque compacto ¡Bum! ¡Bum! Soy amable con los demás Pero con vosotros tengo poco tacto ¡Bum! 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 Es verdad que soy abstracto Móneres de gimnasio ¡Bum! 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 Me relajo y os falto ¡Chao, chao! Me relajo y os falto Quiero tocarte la cara Y corazón para apretar ¡Chao! Preguntar el que y el donde Pero nunca el cuándo ¡Chao! Esas cuándo Pero nunca el caño Tío Ahora mismo yo los astro Y por eso te saco mil Lo que pasa Es que estos dos No se estoy matando a dormir Y por la noche más Si quieres saco memes ¡Chao! Saco memes Y saco más Tengo un saxo Y yo puedo derrapar ¡Bum! A nosotros No nos podéis parar Tendrías que ir a Ferrol Cinco años atrás ¡Chao! Yo no derrape Dame un plato de rap Y empate Yo soy quien va a ver ¡Chao! Me la marqué Y yo dame tres pases Corro por la Ferrer Soy el ADC ¡Tiempo! Fuerte ruido Para estas parejas Gente ¡Ey! Jurado Recuerda En esta ronda No hay réplica ¿Vale? Tenéis que elegir Directamente al ganador Así que De Ferrol Tenemos a Mark Y a Perry Y de Viveiro Al Chicote Y a Katie ¿Quiénes se llevan Estos puntos Gente? Les ven Tres Dos Uno Mark y Perry Se la llevan Un fuerte Arriba Un fuerte ¡Vol! Veo